Conoce los tres políticos mexicanos más influyentes de toda su historia. 1. Benito Juárez, fue presidente de México en varias ocasiones durante el siglo XIX, destacando por su liderazgo durante la Reforma. Su contribución más notable fue la promulgación de las leyes de Reforma, que separaron la Iglesia del Estado y sentaron las bases para la modernización del país. 2. Lázaro Cárdenas, fue presidente de México de 1934 a 1940. Durante su mandato, implementó importantes reformas agrarias y nacionalizó la industria petrólera, siendo un líder destacado en la historia moderna de México. Su legado sigue siendo influyente en la política y el pensamiento mexicano. 3. Miguel Hidalgo, fue una figura crucial durante la Guerra de Independencia de México en el siglo XIX. Aunque su papel fue más militar y como líder insurgente que político formal, su proclamación del Grito de Dolores en 1810 marcó el inicio del movimiento independentista mexicano.